De la finalidad El 7 de marzo, es este sábado Oye, para los que preguntan ¿Por qué ayer gordo y hoy flaca? Por el gordo y la flaca Por si acaso Bueno, vamos a dar vuelta un poquito Ya la mano inocente de ayer se desgastó Vamos con otra mano, suplente A ver Vamos a ver quién sale ahí A ver quién es el afortunado al día de hoy Con la palabra clave de ayer Jenner Amador Aquí está Jenner Amador, ¿dónde estamos? Aquí, señor director Bueno, ahí está Jenner Amador Felicidades a Jenner Amador Bueno Participa automáticamente Del sorteo del Toyota Camry Si es que no rompo nada Para el próximo sábado 7 de... Este sábado, este sábado, claro Pasado mañana 7 de marzo Así que bueno, envió la palabra de ayer Que era gordo La de hoy es flaca Muchísimas gracias a todos los que están participando Todos los televidentes pueden participar Todavía quedan dos días para poder ganar el Toyota Camry Vamos con Gaby Que tiene una interesante entrevista De una actividad para el fin de semana Atención a todos en casa Porque este fin de semana Nos vamos a divertir Comiendo muchas panquecas Estoy con mi amigo Ariel Muchísimas gracias por estar con nosotros en The Latinos Gracias por tenerme de nuevo Hace mucho tiempo Cuenta mucho tiempo Pero qué bueno verte de nuevo Cuéntame de esta actividad Que se ve divertidísima Bueno, este es el cuarto año Que tenemos la actividad En Naples Of Lorenzo Walker Flying Cruise Pancake Breakfast Uy Que ocurre Una larga Ocurre en el Naples Airport Es parte de Lorenzo Walker Institute of Technology Nuestra escuela Y todo lo que se junta ahí Es para beneficiar a nuestros estudiantes Van a haber panqueques Muchos panqueques Van a haber aviones clásicos preparados Motocicletas de Nitro Y aviones Más de 200 automóviles Y más de 75 aviones Y helicópteros privados Del gobierno y militares Es decir Que van a haber diferentes atracciones Para que todas las personas puedan asistir ¿Tiene algún costo la entrada? El costo Tiene 10 dólares Y todo el costo Va derecho a apoyar a nuestro estudiante Y realmente es una oportunidad Para venir Ver Participar Y realmente Tener una buena amistad Y bueno Compartir y comer muchos panqueques Y comer muchos panqueques ¿Qué de hecho? Me va a tocar intentar Sí Y la tenemos a usted Ahí El gran chef Gaby Flipping Pancakes Vamos a ver si me sale Lo cierto del caso Que yo le voy a llevar Todos los detalles Porque estaré allí Disfrutando de esta actividad Para mayor información ¿El horario en que van a estar allí? El horario De 8 a 12 Al sábado Sábado 7 Este sábado Y pueden llegar a cualquier momento Vamos a estar sirviendo panqueques Hasta las 12 Y realmente es una oportunidad Para aprovechar un gran día Cuando vemos el logo del evento Vemos que van a haber automóviles Motos Es decir Todo eso Para que la gente pueda ver Diferentes motos Diferentes vehículos Diferentes motos Diferentes vehículos Va a haber un show De automóviles Clásicos Preparados Y realmente es para Aprovechar De algo De un Hobbies Que muchos tienen Y una experiencia Que muchos No siempre tienen la oportunidad Que de hecho Para mujeres Podemos hacer panquecas Y para hombres Pueden ir a ver Al revés Al revés Para los varones Flipping pancakes Y para las mujeres Entraron estos autos Ah bueno Eso está muy divertido Hacer algo diferente Y disfrutar con la familia Que es lo más importante Vamos a repetirlo A nuestros televidentes Para que no se pierdan Este sábado El gran panquecaso Como se les podía decir Este sábado De 8 a 12 A 10 dólares La entrada Y aprovechar un gran día Solo 10 dólares Va a haber vehículos Va a haber también Motos Y para contar aviones Y sobre todo Muchas panquecas Por solo 10 dólares Y va a ser a beneficio De Lorenzo Walker De los estudiantes De Lorenzo Walker Y todo ocurre En el Naples Municipal Airport Bueno señores Allí está saliendo La información No se puede perder Esta actividad Que sin duda Va a estar maravillosa Y las cámaras Estarán allá De DeLatino Por supuesto Para llevarle Todos los detalles Y si quiere ver Cómo me salió La jugada De la panqueca Va a tener que verlo Allí se lo vamos a traer En exclusiva De DeLatino Muchísimas gracias Tú siempre tan bello Y tan cariñoso Nos vemos Y bueno Eso está buenísimo Continuamos con más Acá de DeLatinos ¿Viste cuánto va a costar La entrada? 10 dólares 10 dólares Yo me llevo ahí Me llevo el dulce de leche Y le pongo arriba Los panqueques No sabes que riego Son los panqueques Con dulce de leche Bueno y los niños Menores de 5 años Entran gratis Pero hablando del sábado Y de actividades Ah claro Hernán Hay una muy importante Este sábado Es el primer sábado Del mes de marzo Y como el primer sábado De cada mes Si usted es residente Del condado Collier Gratis al Zoológico de Naples Qué oportunidad Qué oportunidad Pude aprovechar esta oportunidad Este sábado Para disfrutar De una gran variedad De animales Siempre es una linda oportunidad Visitar al Zoológico Así que bueno Vamos a una pausa Y regresamos con más Aquí en DeLatinos Chao De la Pílín De la Pílín De la Pílín De la Pílín